Lamentablemente la crisis magisterial dejó como resultado hoy la muerte de la profesora Ilse Ivania Velázquez de 59 años de edad, subdirectora de la Escuela Argentina de Comayagüela. El hecho ocurrió a inmediaciones del imprema entre las 11 y 12 del mediodía, cuando la policía procedió al desalojo de los manifestantes con chorros de agua y gas en lacrimógenos, esto luego que los maestros se negaran a despejar la vía pública de forma pacífica. En el video se observa la profesora Velázquez totalmente inconsciente sobre el pavimento, el gobierno aclaró que la muerte de la maestra no fue producto de la acción policial. Pero la mejor prueba de lo que ocurrió se observa en esta imagen, cuando este vehículo tipo baila color blanco propiedad de un medio de comunicación, avanza en contravía frente a Ilsa. La imagen es elocuente, las ruedas del vehículo pasaron por encima de la maestra, quien cayó inmediatamente al suelo. Cuando se inició la cooperación y que ambas banquetas a quien se les cuenta, por algunos medios, miraron tanto a la izquierda como a la derecha, y él percansa a escala, cerca, en lo que es el lugar que va hacia la colina. Las pruebas de este accidente mortal serán puestas a la orden del Ministerio Público para que actúe de oficio en la investigación. Entre tanto, la sociedad hondureña llama al diálogo con las partes en conflicto.